Juntos podremos hacer, si el viento sopla fuerte, no caerá. Cristo es la roca fiel, que el mundo verá. Un hogar santo de fe. Fue allí al comenzar, que juntos prometimos, santo Dios de corazón. El formar un hogar, cuya fe pudiera ser, su valorarte, su sostén. Un hogar santo de fe, juntos podremos hacer, si el viento sopla fuerte, no caerá. Cristo es la roca fiel, que el mundo verá. Un hogar santo de fe. Un hogar santo de fe. Juntos podremos hacer, si el viento sopla fuerte, no caerá. Cristo es la roca fiel, que el mundo verá. Un hogar santo de fe. Un hogar santo de fe. Un hogar santo de fe. Nuestro hogar es un refugio Donde nuestro corazón está seguro Nuestro hogar es tierra fértil Donde el fuerte nunca es mayor que el débil Nuestro hogar es la esperanza Donde no hay cabida para la rogadilla Nuestro hogar, pequeño cielo Un ejemplo niño de lo que yo anhelo Que lleguemos a su hogar Que no exista división Que tú y yo seamos uno Uno en Cristo y en su amor Que la meta sea vivir por siempre unidos Nuestros hijos, tú y yo Nuestro hogar Lugar hermoso Donde abundará el perdón y el apoyo Nuestro hogar Vagan temido De calor, amor y paz Muy bien nutrido Nuestro hogar Con mucho afecto Cure por amor Cure por amor La falta y toma el mejor Nuestro hogar A uno perfecto A uno perfecto En poquito tiempo Dios lo hará completo Que lleguemos a su hogar Que no exista división Que no exista división Que tú y yo seamos uno Uno en Cristo y en su amor Uno en Cristo y en su amor Que la meta sea vivir por siempre unidos Nuestros hijos, tú y yo Que lleguemos a su hogar Que no exista división Que tú y yo Que tú y yo seamos uno Uno en Cristo y en su amor Que la meta sea vivir por siempre unidos Nuestros hijos, tú y yo Nuestros hijos, tú y yo Nuestros hijos, tú y yo Si Dios está en nuestro hogar De nuestros corazones Brota amor Amor que nos ayudará Las pruebas afrontar Pues el amor de Dios nos unirá Y vamos cada día juntos Entre risas, entre sueños Construyendo nuestro hogar Lleno de amor Oyendo risas de los niños Y sintiendo sus caricias Cada día con amor Crece nuestro hogar Así, con Cristo en la familia Una esperanza siempre Nos guiará Y con sus bendiciones Sostiene nuestro hogar Pues el amor de Dios Nos unirá Y vamos cada día juntos Entre risas, entre sueños Construyendo nuestro hogar Lleno de amor Lleno de amor Palabras dulces y sinceras Cada día cultivando Con cariño y con amor Crece nuestro hogar Cristo, une nuestro hogar Cristo, une nuestro hogar Cristo, une nuestro hogar Cristo, une en nuestro hogar Y vamos cada día juntos Entre risas, entre sueños Construyendo nuestro hogar Lleno de amor Palabras dulces y sinceras Cada día cultivando Con cariño y con amor Crece nuestro hogar Cristo, une en 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 nuestro hogar Y vamos cada día juntos Entre risas, entre sueños Construyendo nuestro hogar Lleno de amor ¡Gracias! ¡Gracias! Eres compañera en mi camino Enamorado de ti Deseo amarte hasta el fin Eres la joya valiosa que tanto busqué Dios siempre tiene razón Solo no estaba mejor Necesitaba mierda completo Ya estoy Un nuevo hogar hoy nacerá Que perdurará Te encontré, te amaré Y te sostendré Prometo amarte, cuidarte, quererte Y estar a tu lado todos los días de mi vida Te encontré, te pude hallar Soy tan feliz Te amaré toda mi vida Dios nos une amor Ya no somos dos El sueño hoy se convierte todo en realidad Enamorado de ti Deseo amarte hasta el fin Eres la joya valiosa que tanto busqué Dios siempre tiene razón Dios siempre tiene razón Solo no estaba mejor No estaba mejor Necesitaba mi amor Necesitaba mi amor Necesitaba mi amor Necesitaba mi Eva completo Ya estoy Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Deseo amarte hasta el fin Eres la joya valiosa Eres la joya valiosa Eres la joya valiosa Y tanto, tanto busqué Dios siempre tiene razón Solo no estaba mejor Necesitaba mi Eva completo Ya estoy Un nuevo hogar Hoy nacerá Que perdurará Pues te encontré Te amaré No te olvidaré Te busqué Te encontré Y te sostendré Amén Qué hermosa música Para esta semana especial Familias felices Iglesias saludables Familia Adventista Sean todos muy bienvenidos Al tema número 7 De esta semana Recuerden esta semana hemos tenido Tendremos 8 temas en total Este es el séptimo Así que por ningún motivo Se pierde el de mañana El de mañana está titulado Una promesa para los padres de hoy Recuerde mañana Siete y media de la tarde Hora centro Ocho y media Hora del este Queremos darles una muy cordial Bienvenida a todos Vamos a cantar el cántico Bendecid Oh Señor Mi familia Vamos a cantar este cántico Y vamos a orar Sean todos bienvenidos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Que ninguna familia Comience en cualquier De repente Que ninguna familia se acabe Por falta de amor La pareja sea el uno en el otro De cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe Un hogar soñador Un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nada interfiere en la vida en la paz de los dos Y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después Y que en la paz de todos La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo verdura y afeto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Sí Señor Jesús, bendice nuestra familia universal oh Dios Bendice nuestra familia colombiana que se desangra día a día Señor Bendice oh Dios Santo bendito todas las familias que están desmoronadas envueltas en el odio, reintégralas por su gran amor Bendice mi familia Señor Que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebre el milagro del beso y del pan Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos Que por ellos se encuentren la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga el más brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo perdura y afecto y calor Y que los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias amén Bendecido Señor la vida también Bendecido Señor la vida también Quiero invitarlos para que inclinen sus rostros Y que nos vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos Señor gracias te damos Porque tú eres nuestro Dios Y tú ideaste y creaste la familia, el matrimonio, la paternidad Señor gracias porque podemos construir hogares sólidos Con tu presencia y bendición Y Señor gracias por esta semana que nos has regalado Y aún nos queda el tema de hoy y mañana Señor gracias Pedimos que continúes bendiciendo cada hogar Cada familia, cada papá, cada mamá, los hijos Señor tu bendición suplicamos en esta hora En el nombre de Jesús Amén Familia nos hemos gozado esta semana Y todavía nos quedan dos temas El de hoy y el de mañana Con el pastor Pedro Torres Sarduy Que ya en algunos momentos vamos a presentar Pero quiero presentar a la familia Al matrimonio de nuestra hermana Iris Y su esposo Luis Ellos han estado dándonos cápsulas familiares Durante esta semana Valiosísimas Estaba yo contactando a la hermana Iris Para ver si es posible De aquí a algunas semanas Tal vez un par de meses más Tener un programa Que ellos nos dirijan también a esta área Que es el fuerte profesional de ellos Nuestro hermano Luis Y nuestra hermana Iris Maldonado Así que ya estaremos anunciando ese nuevo programa Para la familia Recuerden que la familia Está siendo atacada por el enemigo Que ataques terribles Sufre el hogar La familia De tal manera que este es un oasis Estamos aprendiendo todos Que el Señor nos bendiga Vamos a dar entonces los minutos Para esta cápsula familiar A nuestra hermana Iris Maldonado Gracias Muchas gracias Pastor Campbell Reciban un abrazo Queridos hermanos Y un feliz sábado para todos ustedes Gracias por estar aquí Qué bueno que están ahí Vamos a aprender cosas nuevas Saben que el cristianismo Tiene su origen en el judaísmo Y cuando nosotros pensamos en eso Decimos Ah sí ¿Por qué? Porque cuando hablamos del sábado Hablamos del que en hebreo El sábado era el Shabbat Y el Shabbat El concepto Y la esencia del Shabbat O del sábado Era descanso Un descanso físico Un descanso emocional Un descanso de desistir De todas las labores Hay evidencias bíblicas Pero también científicas De que el Shabbat Es un regalo de Dios Es que nosotros renovamos Nuestra salud emocional Espiritual Es que el Shabbat O el sábado Para La velocidad Que llevamos Que nos lleva A la depresión A la ansiedad Que nos lleva Al suicidio Entonces el Shabbat Es lo que nos hace Parar Es lo que nos detiene Es como si fuera Un semáforo Hay partes Del concepto Del Shabbat En la cultura judía Que es para La reunión familiar El recibimiento Del sábado El recibimiento Del Shabbat Un evento Familiar Que es bien solemne Y que se espera Con ansias En toda la familia Allí la familia Se reúne Con cánticos Con oraciones Ceremonias Al nombre del Señor Y lo interesante De esta ceremonia Del sábado Es que se encienden Velas Se encienden Dos velas Una vela Que representa La victoria De los hebreos En contra De los griegos Esas dos velas Son Prendidas Por la mujer Y durante este tiempo De reunión Familiar El Shabbat La familia Consume alimentos Especiales Allí Se habla Y se cuentan Las cosas De cómo El Señor Ha bendecido No solamente Al individuo Pero también A la familia Y también A nosotros Como pueblo En ese día No se habla No se habla De problema Se hacen Cosas Que acercan Más A la familia Y que acercan Más A la familia A Dios A Dios Y a los hijos La sierva De Dios Dice En la joya En el libro Joya de los testimonios Tomo uno Página dos Siete ocho Dice Todos los que aman A Dios Deben hacer Lo que puedan Para que el sábado El Shabbat Sea una delicia Santo Honorable Honorable Dedicado Al servicio De Dios ¿Por qué? Porque el Shabbat Es la salida De la oscuridad A la luz De la esclavitud A la libertad El Shabbat Te permite Dar lo mejor De ti A otros Es tiempo De paz Es tiempo De contemplación De la naturaleza Es tiempo De contemplar La naturaleza Y la creación De Dios La Biblia Dice En el libro De Levíticos Veintitrés Tres Es día De Santa Reunión Santa Reunión Que en este día Este día Shabbat Nosotros podamos Tener esa reunión Santa Donde podamos Adorar a Dios Reunirnos Como familia Amarnos Como familia Y que todos Podamos recibir La bendición Del Todopoderoso Bendiciones Y feliz sábado Amén Amén Que hermoso Que hermoso Este es un regalo Maravilloso Que el Señor Nos hace Amén Y hoy día Precisamente Tendremos Un tema Basado En este punto Gracias Hermana Iris Por esta Gema Esta Preciosa Cápsula Familiar Vamos a Ahora tener Un especial Y hemos Invitado A nuestra Hermana Loida De la zona Donde trabaja El pastor Mario De armas De armas Wisconsin Milwaukee Ella estará Presentándonos Un especial Una alabanza A nuestro Dios Nuestra hermana Loida ¿Wi? 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 Llenan mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Cuál es nuestra entrada y salida, ir y llenos en cada área de la vida, mi casa y yo. Te buscaré más, te adoraré más. Fluye con tu Espíritu, Señor, llenando cada corazón, trae un nuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a vivir, morirá muy lejos. En nuestra casa, Jesús, eres el dueño. Que se haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida, mi casa y yo. Que buscamos, te adoraremos. Fluye con tu Espíritu, Señor, llenando cada corazón, trae un nuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir, correrá muy lejos. En nuestra casa, Jesús, eres el dueño. Esta casa es tuya, y la es tuya, Jesús, Jesús. Amén, gracias, hermana Loida. En el contexto de familias felices, iglesias saludables, el título de esta semana, Querida Familia Adventista, invitamos al pastor Pedro Torres Sarduy con el tema de esta noche, La bendición del sábado para la familia, lo que significa este regalo hermoso. Pastor Torres, bienvenido, que el Señor le bendiga. Adelante. Muchas gracias, Pastor Campbell. Les recuerdo con mucho cariño que el Señor le bendiga. Quiero hacer una prueba de oído. ¿Me escuchan? Perfecto. Gloria a Dios. Perfecto. Gloria a Dios. Estoy muy contento por esta semana que hemos compartido juntos. Y esta noche estaba pensando, mire, la hermana, los esposos Maldonado y yo no nos hemos puesto de acuerdo para decirlo, las cosas que ustedes han escuchado que ellos dicen y después yo digo. Tal vez alguien pueda pensar que nosotros nos llamamos en la semana para ponernos de acuerdo lo que vamos a decir. No, el Espíritu de Dios. No, el Espíritu de Dios los guió a ellos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. A seleccionar las cápsulas, claro está que vengan bien con el tema, pero qué bueno, qué bueno que tanto ellos que son profesionales en el área de la familia como su servidor, estamos diciendo las mismas cosas. Estamos hablando lo mismo con relación a los temas que hemos tocado. Para mí es un gozo tener esta noche este tema con ustedes que habla precisamente de la bendición del Shabbat, como decía ella, para la familia. Les invito primeramente a tener una oración, padre que estás en el cielo. Gracias, señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de llegar a los hogares de estas personas. Señor, no les conozco, pero tú sí les conoces, señor, y yo sé que en cada hogar, en cada sala de la casa, en cada cuarto, incluso en cada vehículo que ahora mismo tal vez están saliendo, están fuera de su casa, pero han conectado su celular. Allí tú estás, porque donde está la familia congregada para adorarte. Allí tú estás, señor, tú sabes la importancia del tema de esta noche. Abre nuestro entendimiento, especialmente de los padres y los pastores, para que podamos entender cuál es nuestra parte para colaborar en el tema de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se ha dicho que en el principio Dios creó dos instituciones. El sábado y el matrimonio o la familia. Y mis amados. Esas dos instituciones desde el mismo principio han sido el objeto de ataque de Satanás. Para nadie es un secreto, el estado de la familia de hoy. El estado de la familia de hoy está muy lejos, muy lejos. Cuando Dios mira la tierra y ve niños abandonados por sus padres, ve hombres y mujeres cayéndose a golpes, violencia intrafamiliar, violencia intrafamiliar, cuando Dios mira la tierra y ve los altos índices de conflictos en que hay en la familia, Dios se entristece. Dios se entristece y qué decir del sábado. El sábado ha estado bajo ataque y todavía hoy está bajo ataque, hermanos. Pero quieren que les diga algo. Los hogares que levantan la verdad del sábado. Son hogares que se mantienen estables y felices. Fíjense, voy a repetir esta declaración porque son las dos instituciones que Dios hizo en el principio. Y si tú con tu familia a partir de esta noche vas a Dios, le pides perdón por las veces que ha fallado en esto y clamas. Señor, dame la fuerza para poner en orden mi familia con relación a la verdad del sábado. Vas a ver la bendición, la bendición va a venir, la bendición de Dios va a venir, porque casualmente el sábado es el único día que tiene una bendición. Y la familia también tiene una bendición de Dios. Así que en esta noche vamos a entrar a este tema, pero primero, estando seguros, yo quiero que tú sepas que Dios creó el sábado para ti, para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos. Dios creó el sábado para que fuese una bendición para la familia. Yo quisiera que ustedes ahí pudieran decirle a pudieran decir esto, los padres digan en este momento, el sábado Dios lo creó para hacer una bendición para nosotros. Vamos a decirlo a coro. El sábado Dios lo creó para que fuera una bendición para nosotros como familia. Miren, luego que Dios creó a Adán y a Eva, lo primero que Dios le dijo. Me imagino que Adán, cuando vio a Eva, después que se abrazaron, Dios los juntó y todo eso. Adán estaba deseoso por tal vez comenzar a hacer algo, estaba vivo. Pero Dios le dijo, no, 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 descansen. Lo primero que Dios le dio a Adán y Eva, después que lo creó, fue el sábado. Pero Dios le dio el sábado. Miren para qué dos cosas. Dios le dio el sábado para que se deleitaran en la creación que Dios había hecho para ellos. Entonces Dios quería que Adán y Eva el sábado se pusieran a caminar por el jardín. Ay, hermano, qué lindo está eso. Ese es el día. Entonces ahí Adán iba a asombrarse de ver las plantas y Eva, los dos. Iban a deleitarse de ver las plantas, el río que había allí, contemplando las aves. Era un día, Dios diseñó el sábado para que fuera un día que ellos disfrutaran de su presencia, de la presencia de Dios y de su creación. Recuérdate siempre eso, lo que estaba en la mente de Dios cuando creó el sábado. Le dijo Adán y Eva este día, Dios, dedíquenmelo a mí. Es un regalo que yo le voy a dar a ustedes, pero ustedes dedíquenmelo a mí. ¿Qué van a hacer? Vamos a hablar. Me imagino que los sábados Dios bajaba y hablaba con Adán y Eva. Los ángeles allí estaban con ellos. Había el sábado. Era un día de gozo en el antes del pecado, hermanos. Porque era un día centrado primeramente en Dios y su creación. Y la segunda cosa que Dios quería era que ellos descansaran a fin de iniciar su semana de trabajo. Es decir, que antes de poner al hombre a trabajar, Dios le dijo que descansara primero. Pero ese descanso no es un descanso de dormir. No, ese descanso, yo les dije que ya centrado en Dios primeramente. Y saben en qué más? En la familia. Pastor Torres. ¿Y de dónde usted sacó eso? Bueno, yo lo saqué de la Biblia. Marcos 2.27 Todos los que tengan Biblia pueden buscar este texto. Marcos 2.27 Palabra de Dios Dice También les dijo El sábado Fue hecho Por causa del hombre Y no el hombre Por causa del sábado Si nosotros quisiéramos hacer una paráfrasis de ese texto Ahí Dios lo que quiere decir es Dios hizo el sábado para el hombre Para beneficio del hombre Así es Querido hermano que me escuchas Dios hizo el sábado para que fuera un día centrado en él Y en el hombre Cuando decimos hombre El hombre no es antropocéntrico El hombre es la familia Cuando decimos centrado en el hombre También Centrado en Dios Nosotros primeramente y después en el hombre Decimos en la familia Porque Dios quería que cada sábado Fuera un monumento recordativo de su creación Y un monumento recordativo también de la formación de la familia El sábado Centrado en la familia Era una buena oportunidad para estrechar los lazos de amor Entre la pareja El sábado es el día de la semana Mejor Más apropiado Para que la esposa Y el esposo salgan a conversar Compartan Conversen De temas familiares Si tienen hijos Es el día para dedicarle a los niños Salir con ellos Compartir con ellos Temas espirituales Y todo lo que edifique a la familia Pasear Alguien dirá Ay Pastor Torres dijo Pasear en sábado Si hermanas Yo no me equivoqué El sábado Es un día Que Dios Deseaba Que la familia saliera A pasear Especialmente En contacto Con la naturaleza No me apedreen todavía Ya mismo yo se los voy a demostrar Así que Al diseñar el sábado De esta manera Dios esperaba Que el sábado Se convirtiera En un día De delicia Para toda la familia Un día santo Dedicado a Dios Y ustedes Van a ver que yo soy Estoy siendo muy reiterativo Un día santo Dedicado a Dios Hay que adorar a Dios Hay que reverenciar a Dios Hay que hacer la voluntad de Dios Y no la nuestra Pero también un día Centrado en la familia Pueden esas dos cosas Estar En convergencia Un día santo Dedicado a Dios Y también Un día de delicia Centrado en la familia Pues sí Claro que sí Y si se hubiese Mantenido Esta norma de vida En realidad El sábado Hoy Fue una Una delicia Ustedes se imaginan El hogar Que Acostumbra hacer esto De salir con los niños A pasear En horas de la tarde Ese niño Esos niños Van a estar locos Porque llegue el otro sábado Analicen hermanos Abran su mente Para que analicen ¿Saben por qué Los niños van a estar locos Porque llegue el otro sábado? Porque durante la semana Muchos de nosotros Como inmigrantes El domingo Tenemos que salir a trabajar Para que nos den el sábado El lunes Trabajo Martes Trabajo Miércoles Trabajo Jueves ¿Y cuándo es el día Que tú vas a llevar A tus niños? A dar una caminata A llevarlos a un parque Para jugar con ellos Ahí En el césped Comer En familia ¿Qué día de la semana Tú vas a hacer eso? Ninguno Por lo tanto Ese niño Esa niña Esa esposa Va a estar deseosa De que llegue el sábado Entonces El sábado Será para la familia Un día De delicia Ahora El diablo Está cerca Él siempre está cerca De nosotros Para hacernos daño Él está siempre cerca De nosotros El pastor Pablo Víctor Pérez Que es mi hijo espiritual Me mandó un texto Cuando comenzamos Y me dijo Padre Se están conectando Poquitas personas Parece que hoy Van a venir pocos Yo le dije Tranquilo Solo Ora Y Pablo está ahí Que no me deja mentir Yo le dije El Satanás No quiere que Los padres Escuchen este tema Así que si tú Estás conectado En esta noche Tienes que alabar El nombre del Señor Y ojalá Y ojalá que este tema Se pueda grabar Para que lo oigan Más personas En el futuro Porque hay una realidad Satanás no quiere Que nosotros Los padres Y los pastores Escuchemos lo que yo voy a decir Ahora Cuando Dios hizo el sábado Para que fuera una delicia Centrado en él Y en la familia Satanás dijo Yo voy a hacer Que el sábado No sea nada de eso Yo voy a convertir El sábado En el día Más despreciable De la semana ¿Cómo? Pues Así es ¿Cómo lo hizo? Primero Convirtió el sábado En el día De los no Ay mis hermanos Yo nací En un hogar adventista En Cuba Y yo recuerdo Que cuando yo era un niño Y todas las personas Que son de mi generación Yo tengo 62 años Cuando yo era un niño Los que tienen 40, 50, 60 años Y más en los países Centroamericanos Que son muy rectos Con las cosas Cuando yo era un niño A mí me dijeron El sábado Tú no puedes hacer Esto No puedes hacer esto Otro No puedes hacer esto No puedes hacer Yo tenía 10 años Cuando me bauticé Y entonces Yo llegué a la conclusión De que el sábado Era el día de los No Lo lamentable y triste Es que todavía hoy Hay padres En las iglesias Que le siguen diciendo A sus hijos El sábado no Mami tú quieres que el sábado No el sábado no Es sábado Hoy es sábado Y se lo dicen así En una forma Hoy es sábado Deja eso Que hoy es sábado Apaga ahí Que hoy es sábado Allá no podemos ir Que hoy es sábado Entonces Hoy hay toda una generación De niños Adolescentes Niños Adolescentes Y jóvenes Adventistas Que cuando usted Le habla del sábado Se aterran Estamos hablando aquí A calzón quitado Y eso ¿Y eso quién lo creó En la mente De la gente El diablo Hizo que mucho tiempo Del sábado Se centrara En la iglesia Cuando yo estaba En Cuba El sábado por la mañana Había que ir para la iglesia El sábado por la tarde Ensayo de coro Ensayo del programa Las sociedades jóvenes Para el otro viernes Hoy día usted va Y es lo mismo Sábado por la mañana En la iglesia La familia llega Almuerza Y tiene que regresar A la iglesia Para actividades Centradas En la iglesia Juntas de iglesia Juntas de iglesia Reuniones de departamento Yo quiero decirte Yo no sé Si los pastores Que están Escuchando Este tema Después no O sea No están de acuerdo Con lo que yo estoy diciendo Pero si tú eres padre Si tú eres padre Y si tú eres madre De niños En la iglesia Tú tienes toda La autoridad Del cielo Para decirle A tu pastor Cuando te hiciste En la reunión Del sábado Por la tarde Te juntas de iglesia Le decís Pastor El sábado Yo no puedo El sábado Yo no puedo Pastor ¿Cómo que no? No el sábado Yo no puedo El sábado Es el día De estar yo Con mis hijos Con mi familia ¿Cuál será La razón Por la que hoy Tantos jóvenes Están fuera De la iglesia? Pregúntense ¿Cuál será La razón Que hoy día Los jóvenes El sábado Por la tarde Cuando son Como las cuatro Las cinco Empiezan a preguntarle A la madre A la madre Al abuelo A la abuela ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mami ¿A qué hora Se acaba El sábado? ¿Por qué Un adolescente Adventista Pregunta ¿A qué hora Se acaba El sábado? Porque está Desesperado Porque se acabe El día De los no Para poder Entonces Tener un poco Más de libertad Todo eso Lo hizo El diablo ¿Cuál fue El resultado? Y ya yo Lo acabo De decir No quiero Reiterarlo Hoy Los Adolescentes Y jóvenes Adventistas No ven El sábado Como un día De delicia Ven el sábado Un día De delicia Todas Las personas Que están En la iglesia Que pasan De 30 A 40 años ¿Por qué? Porque eso fue Lo que Ellos fueron Criados En esa En esa Mentalidad Y ahora Usted ve Delicia Usted ve Un día De delicia Usted ve Algo delicioso Estar en una Junta de iglesia Dos o tres Horas Eso es algo Delicioso Para usted Porque usted Dice Estoy en Las cosas De Dios Pero para De ahí Para abajo De 20 años Para abajo Los Los retos Acá En una encuesta En su iglesia Entre los Jovencitos Hermanos ¿Dónde quedó Entonces la bendición Del Shabbat Para la familia? Como un día De esparcimiento Un día De deleite Un día De gozo Sencillamente Quedó Fuera Yo voy a leerles Ahora Lo que dice La sierva De Dios En este libro Conducción Del niño Porque yo sé Que tal vez Cuando yo dije Ahorita lo de Pasear Algunos Tal vez Me estaban A pedrearme Para decirme Que yo estoy Trayendo cosas Aquí que no Son correctas En la página 504 La sierva De Dios Dice La página 504 Del deseo De Conducción Del niño Es precioso El descanso Del día La escuela Sabática Y la reunión Del culto Ocupan Solo Una parte Del sábado Ahora yo les pregunto Que parte Del sábado Ocupan La escuela Sabática Y la reunión Del culto Es la parte De la mañana ¿Verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo? La parte Que queda ¿Cuál es la parte Que queda? La parte De la tarde Salimos De la iglesia Vamos a la casa Almorzar La parte Que queda Dice ella Esta señora No es el pastor Torres Miren Este libro En la página 504 Puedes buscarlo La parte Que queda Para la familia Puede abarcar Las más sagradas Y preciosas Horas del sábado Mucho de este tiempo Deben pasarlo Los padres Con sus hijos Página 505 Los padres Pueden llevar A sus hijos Al aire libre Para contemplar A Dios En la naturaleza Pueden señalar A las flores En capullo Y a los capullos Abiertos Los elevados Árboles Y las bellas Brisnas De hierba Y enseñar Que Dios Hizo todas Estas cosas En seis días Y descansó En el séptimo día Y lo bendijo En esta forma Los padres Pueden dedicarse Con afán A instruir A sus hijos De modo Que cuando ellos Contemplen Las cosas De la naturaleza Recuerden Que el gran Creador Recuerden Al gran Creador De todas Ellas Página 506 No hemos De enseñar A nuestros hijos Que no deben Ser felices Durante el sábado Que es Un error Salir a dar Un paseo Al aire libre Oh no Dice la sierva Cristo Condujo A sus discípulos A la orilla Del lago Durante el sábado Y les enseñó Allí Sus sermones Sabáticos No siempre Fueron Predicados Entre cuatro Paredes Yo no voy a decir Podría seguir leyendo Pero no voy a seguir Prefiero que el Espíritu De Dios Siga trabajando En tu mente Papá Como yo sé Que lo está haciendo Ahora mismo Siga trabajando En tu mente Mamá Siga trabajando En tu mente Padre o madre Soltera Tú que estás Criando a tus hijos Tú solo O tú solita Pastores Padres y pastores Que están escuchando Esta conferencia Es hora que rescatemos El sábado Para Dios Y para la familia Voy a repetirlo Es hora que rescatemos El sábado Para Dios Y para la familia ¿Qué podemos? ¿Cómo podemos hacerlo? Primeramente Desde la puesta Del sol Mañana Desde la puesta Del sol Del sábado Comienza a prepararte Para El sábado Siguiente Que casualmente El primer sábado De mayo Comienza a prepararte Y le vas a decir Y le vas a decir A tus hijos Si tienes hijos Adolescentes A donde quisieran ir El sábado Que vienen por la tarde Miren hermanos ¿Saben lo que Dios Me puso en la mente Mientras yo preparaba esto? Este Dios nos ha Preparado Dios nos ha servido La mesa Hoy día Hoy día Por la pandemia Muchos templos No están abiertos Y si están abiertos Es solo por la mañana Dios te preparó La mesa El sábado Por la tarde No hay actividades En la iglesia Por lo menos Hasta donde yo Tengo entendido No se están Permitiendo Y tal vez Si hay alguna Son De poca duración Que oportunidad Más linda Para que tú Le dediques El sábado Por la tarde A tu familia ¿Qué vas a hacer? Bueno Motivar a toda Tu familia A recibir Y despedir El sábado Juntos La hermana Maldonado Les dio Una linda idea De cómo Reciben el sábado Y cómo Despiden El sábado Los judíos Nosotros No somos judíos Pero tú Puedes Hacer De esa Ese momento De recepción Del sábado Algo Diferente Ellos Como ella dijo Ellos Prenden velas Tú puedes Prender velas Ellos comen Un pan trenzado Que tú lo puedes Conseguir En una panadería Judía Ellos toman Bastante jugo De uva Y Y hacen Cánticos Hay bendiciones Todo eso Tú lo puedes Hacer El próximo Viernes A la puesta Del sol Cuando tus hijos Te vean Hacer eso Preparando la mesa Mami Aquí va a haber Un cumpleaños Una fiesta Si va a haber Un cumpleaños Vamos a celebrar El cumpleaños Del sábado Del sábado Mami ¿Qué cosa Es eso? Bueno Prepárense Ven aquí Cuando ustedes Hagan eso Para recibir El sábado Que viene Y lo despidan Los niños No van a querer Despedir el sábado Porque habrá Habrá sido Un día De delicia Para ellos Asistan al templo El sábado De mañana Y traten De motivar A los líderes Que creen Actividades Dirigidas Para niños Y adolescentes Y si no Hay actividades Centradas En niños Y adolescentes Ustedes Los padres Tienen que Hacerse cargo Tienen que Hacerse cargo No Te vayas Para tu clase De escuela Sabática Y tu niño Por ahí Con alguna Persona Que lo está Entreteniendo No 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 Tus hijos Tienen que estar Bajo tu cuidado Si no hay Una clase Para ellos Deben estar Contigo Pero tú No debes Tenerlo contigo En la clase De adultos Porque estamos Hablando De una niña Un niño De 14 años Escuchando lecciones Acerca del pacto Del pacto Ellos no saben Qué cosa es un pacto Entonces tú No vayas A la lección De escuela Sabática Estúdiala en tu casa Aliméntate bien Entonces tú Te vas Para un cuartito Allí Como que no hay Maestra No hay nadie Tú te vas Con tus hijos Para un lugar En el templo Y tú Le haces Historia Tú cantas Con ellos Tú Preparas El sábado Para tu familia Los sábados De tarde Dedíquenlo A su familia Pueden compartir Con varias familias También Tiempo de calidad Con los niños Adolescentes Y jóvenes Mi esposa Nosotros Tenemos la costumbre Mi esposa Y yo Yo tengo dos sillas De playa En el carro Y nosotros Vivimos en un área Costera Gracias a Dios Y muchas veces Mi esposa Cuando salimos De la iglesia Allá por la tarde Ella me dice Vamos a la orilla De la playa Y ahí Nos descalzamos Nos sentamos Metemos los pies En el agua Y comenzamos A conversar Ay hermanos Qué conversaciones Más lindas Recuerdos De los muchachos Cuando nacieron De cosas De la familia Las esposas Que están Escuchando Van a decirle A sus esposos Yo quiero hacer eso Ustedes tienen La ventaja Que Estados Unidos Tiene muchos parques Usted va manejando Cuando yo he ido Por allá Yo veo muchos parques Que tienen hasta Los gaseos Para sentarse Las personas Hermanos Dios le ha servido La mesa a ustedes ¿Por qué seguir Haciendo del sábado Un día centrado En la iglesia Cuando Dios Lo diseñó Para que se centrara En él Y en la familia Así es Si su iglesia Tiene clubes Uniformados Entiéndase Castores Aventureros Conquistadores Líderes juveniles Y sociedades jóvenes Bueno Motive Lleve a sus niños Allí Las iglesias Que tienen actividades Por la tarde Centradas En los niños En los jóvenes Adolescentes Y niños Usted los lleva Porque ese es el diseño El sábado Por la mañana Las actividades Están centradas En adultos Y el sábado Por la tarde ¿Qué vas a hacer? Nota El sábado Por la mañana Las actividades De las iglesias Adventistas Están centradas En adultos Pastor de 37 años De ministerio Se lo está diciendo ¿Por qué yo digo eso? La escuela sabática Es una programación Dirigida por adultos Y enfocada En adultos El tema Casi siempre El pastor El predicador Le habla A adultos ¿Y quién Va a ministrar A los niños De 10 12 13 14 años Los adolescentes De la iglesia Bueno Ellos van a estar Con los padres En la iglesia Reverentemente Allí Y por la tarde Qué linda oportunidad Que entonces Los padres Digan Ahora Ahora Yo voy con ustedes Ahora vamos A alimentarlos Espiritualmente A ustedes Hagan un programa Padres También Yo veo que están Poniendo las clases De cuna Donde hay clases Para los niños Los sábados Por la mañana Excelente Excelente Eso es Un tiempo Del sábado por la mañana Pero el sábado Por la tarde Retomen nuevamente A esos niños Y noten Y agradezco La persona Que puso eso En el chat La persona Que tiene a tus hijos En la clase De cuna Jardín Primarios Y menores Son maestras Que la iglesia Dispone para ellos Tú no estás allí Como madre O como padre Tú estás en tu clase Clase de jóvenes Clase de tal Clase de tal Y tú dejas A tus niños Con esas maestras Bueno Por la tarde Ocúpate de ellos Ocúpate tú De ellos Y continúa Lo que la maestra Comenzó Incluso Es un Le voy a dar Hasta un pie El sábado por la tarde Tú llegas y le dices A la niña ¿De qué habló La maestra hoy En la iglesia? ¿De qué les habló? Y el sábado por la tarde Ya ustedes tienen ahí Tema de conversación De manera que El sábado por la mañana Las maestras Se ocupan De tus hijos Y el sábado por la tarde Tú te vas a ocupar De tus hijos De hacer Del sábado Un día De delicia Ya yo Les acabo de leer Que es lícito Salir a pasear Es lícito Ir a un río Es lícito Ir a orillas De una playa Ahora Lo que no es lícito Hacer el sábado Es envolverse En compras Actividades Cosas que Nos alejen Del espíritu Del sábado Hermanos Dios bendiga Las familias Presentes Que han estado Escuchando esta charla Yo deseo Que la bendición Del Shabbat Este con ustedes Yo estoy seguro Que Cuando eso suceda La dinámica espiritual De tu hogar Va a cambiar Porque tú estarás Levantando El sábado Como monumento De la creación Yo no quiero terminar Sin antes Darles A los padres La bendición La hermana Maldonado Habló de eso La bendición Que tú le vas a Dar a los varones A tus hijos varones Se encuentra En Génesis 48 20 Génesis 48 20 Anótalo Ahí hay una bendición Para los varones Y esta bendición Dice Dios te haga Como Efraín Y como Manasés Pero tú no le vas a decir A Carlitos Así Seco Carlitos Dios te haga No tú vas a llamar A Carlitos Y le vas a poner la mano En la cabeza A Carlitos Y le vas a decir Querido hijo Yo le doy tantas gracias A Dios El padre Con la mano En la cabeza De Carlitos Te doy tantas gracias A Dios por ti Porque tú eres Mi hijo Amado Nosotros Tu mamá Y yo Te amamos Queremos que tú seas Un niño obediente Siga siendo Un niño obediente Amado Todo lo que tú Le desees A tu hijo Se lo dices Y para terminar Y para terminar Usted le va a decir Dios te haga Carlitos Como Efraín Y Dios te haga Como Manasés Y usted abraza A su hijo Y entonces Si tiene otro hijo Ricardito Mario Carlos Como se llame Con cada uno Usted lo hace No es con todo Cada uno Individualmente La bendición De las niñas Está en Ruth 411 Ruth 411 La bendición Para las Mujeres De la casa Usted va a tomar A su hija El padre Es el que pone La mano Sobre la cabeza De cada una De sus hijas Y le dice Querida hija Roxana María Carmen Como Como le Como le Le pusieron Pones tu mano En la cabeza Y le dices Toda la bendición Que tú le deseas Eso es Cada viernes Cada viernes Al recibir El sábado Tú le dices Todas las cosas Lindas Que tú quieres Para ellas Y después Le dices Dios te haga Como Sara Rebeca Raquel Y Lea Y entonces Abrazas Ahí a tu hija Padres Los hijos Que están Lejos Fuera de la casa Usted puede Bendecirlos Cada viernes Levantando su mano Si es un varón Usted lo va a bendecir A la distancia No tiene que estar Llamándolo No Usted lo bendice De donde usted esté Es posible Que el muchacho Esté lejos de usted Usted lo bendice O su hija También Después de bendecir A los hijos El esposo Bendice A la esposa Y de la misma manera Poniendo su mano Sobre su cabeza La bendice Amada mía Yo doy tantas Gracias a Dios Por ti Por ti Por ti La madre De mis hijos Dios te bendiga Dios te dé salud Dios te prospere Ahí usted Como esposo Sabe si su esposo Tiene alguna condición De salud Usted Clama por ella Y después La esposa Bendice Al sacerdote Y rey De la casa La ceremonia Termina con la bendición La esposa Y los hijos Ponen sus manos Sobre la cabeza De su papá Y lo bendicen Esta bendición La declara La esposa La madre ¿Se imaginan Ustedes Qué acto Tan solemne Hermanos Yo Hace poco Lo hicimos En una iglesia En Filadelfia Mi esposa Y yo Pero nos invitaron Por allá Y había mucha emoción A flor de piel Mientras Hacía eso Dios desea Que tú lo hagas Que lo hagas El próximo viernes Y tú vas a ver Cómo la dinámica Espiritual De tu familia Va a cambiar Para bien Tus hijos Se van a acercar Más a Dios Tus hijos Se van a acercar Más a ustedes Tus hijos Van a dejar De ser Adolescentes Rebeldes Para convertirse En adolescentes Normales Solo Cuando tú Recuperes La bendición Del sábado Para la familia Que Dios Te bendiga Y eso Puede ser Una realidad En tu casa En tu familia Les invito a orar Padre Gracias Porque tu palabra Fue declarada Gracias Señor Porque esta noche Venciste Los obstáculos Que pudieron Haberse levantado Para que este tema No llegara Íntegro A los hogares Que han estado Conectados Gracias Porque la señal Llegó Incluso el video Señor Se vio Sin interrupción Y tú sabes Que yo estoy Teniendo problemas Con el internet Aquí donde vivo De manera Que entiendo Que ahora Tú acabas De hacer Un milagro Gracias Señor Tú sabías Tú sabías Tú tenías Mucho interés De que este tema Los padres Y los pastores Lo escucharan Danos tu bendición Señor Perdónanos Por las veces Que hemos Quitado Del sábado Todo lo Delicioso Que en sí mismo Tiene el día Perdónanos Señor Pero danos Una nueva oportunidad Para a partir Del próximo sábado Cambiar el panorama Y que esto sea De gran bendición Para nuestras familias Te lo suplicamos En el nombre De Jesús Amén Amén Prefiero a mi Cristo Al vano romper Prefiero su gracia A riquezas sin fin A casas y tierras Prefiero olía a él Será de mi alma Fuerte paladín No quiero el aplauso Del mundo falaz Prefiero en las filas De Cristo servir La fama del mundo Es liviana y fugaz Prefiero por siempre A Jesús en mí Y antes que ser rey De cualquier nación Y en pecado Gobernar Prefiero a mi Cristo Sublime Con Cual el mundo No ha De dar Más bello Que el lirio En su nivio Blancor Mi Cristo Es más dulce Aunque el ángel Y su paz Y su paz A mi alma Lo hará El Señor Yo quiero Que Cristo Me conserve Fiel Y antes que ser rey De cualquier nación Y en pecado Gobernar Prefiero a mi Cristo Soy menor Cual el mundo Cual el mundo No ha De dar Amén Amén, amén, amén Hermanos, antes de cerrar la transmisión Quiero decirle que ustedes no se pueden perder El tema de mañana Es el último De la serie Y es una promesa Para los padres De hoy La Biblia tiene una promesa Para que tú La reclames Todos los días A Dios Que tiene que ver Con tus hijos Pero hay que Vamos a analizar La historia Que hay detrás De esa promesa Que hizo Dios Así que te invito Mañana a las 7 y 30 A conectarte Para cerrar Esta serie De la familia Y que el Señor Te bendiga Pasa buenas noches Amén Amén Y que la paz de Dios Sea con todos Amén Amén Feliz sábado Feliz sábado Para todos Feliz sábado Feliz sábado Mis hermanas Feliz sábado ¡Gracias!